Los agentes procedieron al levantamiento del cadáver. El cuerpo del niño Manuel Sánchez Domínguez estaba en avanzado estado de descomposición. En aquel momento llegó su madre María. Tuvieron que sujetarla entre varios agentes para que no se abalanzara sobre el cadáver de su hijo. Pero nadie pudo evitar que viera como medio rostro de su hijo se desprendía y caía a la tierra. La otra mitad estaba siendo devorada por gusanos. La madre al ver a su hijo gritó y en ese instante se desvaneció. Al día siguiente, 12 de agosto de 1913, la autopsia reveló un detalle aterrador. El niño Manuel Sánchez tenía un corte de 18 centímetros y medio en el cuello. Y su cuerpo no tenía ni una sola gota de sangre. La historia del que fue conocido como el tío Mantequero era, como muchas otras en nuestro país, el resultado de una espantosa superstición. Se creía que la sangre recién extraída de un niño sano, bebida en ese mismo instante, podía ser beneficiosa para enfermedades como la tuberculosis, que eran sinónimo de muerte. Por eso, fueron muchos los tíos mantequeros, los sacamantecas, los hombres del unto, que secuestraban niños, a los que degollar, para luego vender la sangre y la grasa abdominal a enfermos, casi siempre personas con dinero. Muchos casos pasaron al olvido. Solo se ha mantenido el mito. Esos hombres del saco, con los que asustar a niños traviesos. Pero detrás de la leyenda, existen espantosos asesinatos. Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, España fue escenario de desapariciones y asesinatos de niños, cuyos cuerpos, si es que aparecían, lo hacían sin una gota de sangre. Las autoridades ajenas a la terrible realidad que envolvía a nuestro país, ofrecían hipótesis irreales. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Realmente qué estaba ocurriendo? Pues aunque parezca extraño, el asunto que vamos a tratar esta noche nos remite a la prehistoria. Nuestros antepasados se dieron cuenta de que cuando resultaban heridos, según perdían sangre, perdían vida. Por lo tanto, relacionaron la sangre con la vitalidad y llegaron a creer que a la inversa, si usaban la sangre en rituales, podrían sentir o recibir algún tipo de beneficio. De ahí que se llevaran a cabo sacrificios en los que ofrecían esa sangre a los dioses. Pero es cierto que esta sensación, esta creencia, casi esta superstición, ha ido mutando a través de los siglos, ¿no? Sí, efectivamente, con el paso de los siglos esa creencia ha seguido existiendo, pero ha ido cambiando, se ha ido modificando. Y en nuestro país, al igual que ha ocurrido en otros rincones del mundo, se ha transformado o se transformó en una auténtica superstición que venía a decir que si se consumía sangre, sobre todo de un niño sano, sangre recién extraída del cuerpo de la víctima, se podían curar enfermedades que en aquella época, más o menos a mediados del siglo pasado, eran sinónimo de muerte, como la tuberculosis. Lo curioso es que consumir sangre fresca no solo no ayuda a curar ningún tipo de enfermedad, sino que puede provocar una gastronteritis que incluso puede llevar a la muerte a cualquier persona. José Manuel, hablando con un amigo, en fin, de sesenta y pocos años, me decía que él recordaba cuando era pequeño cómo su madre le señalaba con el dedo amenazándole con el tío del saco, con el tío del sacamantecas, ha sido un personaje incluso popular, ¿verdad?, en nuestro país. Sí, en Málaga ha sido sobre todo muy conocido, en Andalucía, en buena parte de España, pero principalmente en lo que es la zona sur de Andalucía, y se asustaba a los niños cuando se portaban mal con eso de si no comes o no te acuestas temprano va a venir el tío Mantequero. Era un personaje muy conocido en Andalucía. Ese era el personaje de ficción, de leyenda, de la no realidad. Pero hoy te vamos a contar historias absolutamente reales, extraordinariamente sanguinarias y crueles. Frías, ¿esa sangre siempre tenía que ser de un niño? Hombre, en realidad da lo mismo el tipo de sangre que sea, porque como hemos dicho no servía para nada, pero sí es cierto que la creencia relacionaba la vitalidad de los niños con un mayor beneficio de su sangre. Por eso había muchas personas que ejercían de mano de obra para gente enferma, para gente adinerada. Estos buscavidas secuestraban a un niño, les traían la sangre y rápidamente se la daban al enfermo para que se la bebiera. Eran conocidos como sacamantecas porque no solamente extraían la sangre, sino también lo que era la grasa abdominal, que eran conocidas como las mantecas. Y con esas mantecas o con esa grasa hacían cremas para la persona que sufría tuberculosis. Esa superstición estuvo tan asentada en nuestro país en la primera mitad del siglo XX, que las desapariciones de niños eran muy abundantes. Por desgracia, muchos nunca aparecían y las autoridades llegaban a convencer a sus padres de que habrían caído por un barranco o habrían sido devorados por los lobos. Pero la gente no era tonta, la gente se daba cuenta de que esas desapariciones solían producirse cuando llegaba al pueblo algún forastero que luego se marchaba sin dejar rastro. Lo que no se comprende, al menos lo que yo no comprendo, es que desaparecieran tantos niños, pero que sean pocas las historias reales que se conocen a nivel documental, ¿no? Creo que eso ocurre porque secuestraban a los niños, por norma general, en pueblos, en pequeñas aldeas. Por lo tanto, cuando un niño desaparecía, el asunto no tenía apenas trascendencia y la prensa, por supuesto, no se hacía eco de aquellas tragedias familiares. Tenemos que recordar que estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Solo cuando el suceso ocurría en una gran ciudad, el asunto cobraba relevancia y era plasmado en reportajes. De todos modos, son muchos los casos documentados que, con el paso del tiempo, se han ido olvidando. La gente no recuerda a los personajes reales y lo que ha permanecido en la memoria ha sido el mito. Por poner un ejemplo, en Gádor, en Almería, un curandero llamado Francisco Leona secuestró a un niño a principios del siglo XX, lo metió en un saco, les trajo la sangre, en este caso fue por una punción en la axila, y dejó el cadáver en el fondo de un barranco después de romperle el cráneo a pedradas. Pues bien, la gente se ha olvidado de la historia real, se ha quedado solamente con el mito del hombre del saco, que hoy día es algo así como una especie de leyenda con la que se ha asustado mucho a los niños que se portaban mal. Algo parecido ocurrió con el caso que vamos a contar esta noche. Sucedió en Málaga Hace algo más de un siglo Su historia ha quedado relegada a viejos documentos de prensa Y lo que ha permanecido ha sido el mito Hablan del tío Mantequero Una especie de monstruo con el que asustar a los niños Pero detrás del mito Detrás de la leyenda Hay personajes Y situaciones completamente reales José Manuel, hoy vamos a contar una de ellas Efectivamente, esta historia arranca el viernes 8 de agosto de 1913 A las afueras del cine Pascualini En la calle Córdoba, en plena capital malagueña Y bueno, allí solían situarse diferentes puestos de comida Para aprovechar el tirón de esa afluencia de gente al cine Entre los comerciantes de ese sector estaba Martín y María Sánchez Domínguez Un matrimonio que tenía un humilde puesto de avellanas Como aquel día se había estrenado una película que tenía mucho éxito Las ventas fueron bastante buenas Este matrimonio tenía tres hijos Uno de ellos, Manolito Sánchez, de 9 años Solía aprovechar esos momentos para pasear por la zona O incluso para entrar en el cine sin pagar Porque el portero lo conocía desde hacía mucho tiempo Y le dejaba pasar sin más Pero aquel día, cuando la película terminó Cuando la calle se quedó vacía Martín y María descubrieron que su hijo no estaba Buscaron por los alrededores, dentro del cine Por todas partes, pero no hubo suerte La búsqueda siguió durante días Supongo que debieron ser días horribles para aquella familia Fue horrible, fue muy duro Ellos recorrieron Málaga entera para intentar dar con el rastro del chico Pero aquello no sirvió de nada Por eso, el lunes 11 de agosto María acudió a las oficinas del gobernador civil Para pedir algún tipo de ayuda oficial para dar con él Pues bien, mientras la mujer estaba sentada en la sala de espera Vio entrar a una persona muy agitada Gritando que se acababa de encontrar un niño muerto En la zona de la huerta del Coto En el barrio del Martinete Que es un sector comprendido entre la barriada de Güellín Y el centro de la ciudad Rápidamente, María se levantó de un salto Y fue corriendo a pie Hacia aquella zona de Cañaverales Antes de llegar al cadáver Se tropezó con una gorra Que rápidamente reconoció como la de su hijo La mujer, como es lógico, se sintió morir En aquel momento Los agentes rodeaban el cuerpo de un niño En avanzado estado de descomposición Aunque lograron sujetar a la madre No pudieron evitar que viera Como media parte del rostro de su hijo se caía a pedazos Mientras el otro medio Estaba lleno de gusanos La sociedad La prensa Las autoridades Todos se hicieron una pregunta a la que En aquel momento nadie podía responder ¿Era aquella muerte fruto de un accidente? ¿O se trataba de un nuevo asesinato? José, al día siguiente Por tanto, el 12 de agosto Se pudo responder ya A esa pregunta, ¿verdad? Sí, aquella mañana se llevó a cabo la autopsia Y el resultado fue bastante claro Los forenses comentaron que el niño Tenía un corte de 18 centímetros y medio en el cuello Y que no había en su interior Ni una sola gota de sangre Era más que evidente Que había sido asesinado Y además que la sangre era el objetivo A partir de ahí Se inicia una investigación Tan laxa por parte de las autoridades Que tuvieron que ser los reporteros Los propios periodistas Los que fueron detrás de las pistas Visitando enclaves Interrogando a personas Pero llegaron a dar con claves En fin, trascendentales En la investigación Durante esas investigaciones Digo los periodistas Me refiero a la policía Que me dice que fueron laxos Los periodistas llegaron A dar con claves importantes La verdad es que sí Ellos dieron con pruebas Que demostraban que por aquellas fechas Algo extraño estaba pasando en Málaga Por ejemplo Descubrieron que había un anciano Que solía pasear por el centro de la ciudad Con una especie de palo De varita de madera en la mano Que solía asustar a la gente Y que además acorralaba a los niños De hecho Esos reporteros Entrevistaron a chavales Que habían sido acorralados Por este anciano Y que justo en ese momento Aparecieron desde la penumbra Por atrás Varias figuras Que se abalanzaron sobre ellos Pero por suerte En esas ocasiones Pudieron escapar Este hombre de la varita Resultó ser un mendigo Llamado Francisco Triviño Y periodistas De la Unión Mercantil Y del Popular Que eran dos importantes diarios Malagueños de la época Localizaron su choza Y en ella llegaron a encontrar Un revólver Y una camisa manchada con sangre Pusieron todos esos datos En manos de las autoridades Pero fíjate No se llevó a cabo Ninguna investigación oficial Y Triviño quedó libre El último artículo De aquel año Sobre este asunto Aparece el día 1 de septiembre ¿Qué se comentaba por entonces En la ciudad de Málaga? Como era normal Los malagueños Se sentían defraudados Había pasado casi un mes Desde el asesinato Y las autoridades No habían dado con el autor O con los autores De ese crimen Y es que Ni se había prestado atención Como hemos visto A las pruebas Que podrían haber sido reveladoras Por lo tanto La prensa no pudo hacer más Que quejarse por esa actitud Y dejar el asunto Medianamente aparcado Por otro lado Los padres También es lógico Apenas dejaban que los niños Salieran de su casa Ellos sabían que había Un criminal suelto Y tenían miedo De que sus hijos Pudieran también Ser secuestrados Realmente En aquella Málaga De principios del siglo XX Se vivió Una etapa de miedo Una etapa de caos Y mientras tanto La justicia mudecía Tendrían que pasar Casi dos meses Para que el asesinato Del pequeño Manuel Sánchez Se resolviera de forma Sorprendente E inesperada Fue en el entonces Municipio de Churriana A pocos kilómetros De la capital Hoy de hecho Es un barrio De la ciudad Allí En la venta De la señora Carmen Se reunían Dos individuos Que bebían alcohol Sin parar Porque esta reunión En esta venta Fue tan sorprendente ¿Qué ocurrió A partir de ese momento? Bueno la escena Es muy curiosa En ese instante Entró un niño De unos 8 o 9 años Para comprar vino Y llevarlo a casa Para la cena Para sus padres Cuando pasó Por segunda vez Por delante De aquellos dos hombres De camino a la puerta Uno le dio un codazo Al otro Y le dijo Mira Ese es como Manolito Al que le degollamos El pescuezo Bien la señora Carmen Que lo había oído todo Mandó a uno de sus hijos A buscar Siempre de manera discreta A la guardia civil Este chaval Se tropezó Al poco rato Con el teniente Teobaldo Guzmán Y fue este agente El que acudió a la venta Y detuvo Aquellos dos sospechosos Que se trataban de José González Tobar Alias El Moreno Y Francisco Villalba España Alias El Trapero Que eran dos buscabidas malagueños Supongo que hubo un interrogatorio ¿Qué contaron durante el interrogatorio? Pues parece que lo contaron todo O sea Confesaron el asesinato Lo primero que dijeron Es que había un tercer cómplice Tellez Que no pudo soportar Ese remordimiento Por haber matado un niño Y que se había arrojado A las vías del tren En la zona de San Andrés Efectivamente Se pudo comprobar Que fue así De hecho En la prensa de aquellos días Aparece La noticia Y la fotografía De un desconocido Que había sido mutilado Y decapitado En aquella vía del tren Era una zona de Málaga Donde Aquellos que decidían Poner el punto y final A su vida Era muy frecuente Que los suicidios Fueran en esa zona Y con ese modus operandi Efectivamente He encontrado varios recortes De prensa en ese sentido Lo curioso de este Es que no aparece Un nombre concreto No se ha podido identificar A este personaje Por lo tanto Cabe la posibilidad Casi completa De que sea Tellez Tal y como comentaban Sus cómplices Pero también Tanto José Como Francisco Explicaron la cronología Del crimen Ellos Habían secuestrado A Manolito Lo habían llevado A la zona del Martinete Y allí lo habían Degollado Para extraerle la sangre Esa sangre La vertieron En una jarra Y la entregaron En ese mismo momento A alguien Que esperaba Dentro de un carruaje Muy cerca de allí El desconocido Desciende del carruaje Entrega la cantidad De dinero acordada Y sin ningún tipo De escrúpulos Se bebió la sangre Al instante Para intentar Sanar su tuberculosis Atención a la historia Porque va a empezar Ahora a tener tintes Realmente dramáticos No solamente Por el crimen Sino por lo que ocurre A continuación José Manuel Me imagino Que con esta confesión Con estas pistas El caso estaba Prácticamente resuelto Si así debía haber sido Eso parecía De hecho El juez Gómez Bellido Reunió a la prensa Tranquilizó a la población Y aseguró Que ya tenía el nombre De la persona Que había contratado Aquellos dos hombres O aquellos tres hombres Y que pronto Sería detenido Eso provocó Por supuesto Que Málaga Por fin Descansara tranquila Todo cambió De manera radical El 3 de marzo De 1914 Después de un mes Sin noticias oficiales Sin detener al culpable Intelectual Del asesinato Y ante las constantes Quejas De los ciudadanos El juez El juez Gómez Bellido Reunió de nuevo A la prensa Y sacó a José González Tovar Al estrado El aspecto Del moreno Era llamativo Tenía grandes Ojeras Estaba tembloroso Y asustado Y parecía actuar Coaccionado ¿Qué contó? ¿Qué es lo que contó El asesino del pequeño Manuel Sánchez? Fue surrealista Porque José Cambió su confesión Inicial por completo Y dio una versión Insólita Dijo que Él era el único Culpable Que al niño Lo había asesinado En una playa Y después Lo había arrojado Aquellos cañaverales Y que había sido Por un motivo sexual Aquello no se sostenía En primer lugar Era extraño Que el moreno Quisiera cargar Con la culpa Él solo En segundo lugar No se sostenía Que hubiera sido asesinado El niño En una playa Porque los forenses No encontraron Ni un solo grano De arena En el cuerpo Y en tercer lugar No tenía lógica Que para abusar Sexualmente De un niño Le hiciera un corte En el cuello De 18 centímetros Y medio Pues el juez Se saltó a la torera Nunca mejor dicho Como ahora veremos Todas esas evidencias ¿Qué sacaron De claro los periodistas De este cambio Radical de testimonio? Estaba claro Y así lo hicieron ver Los reporteros En varios artículos Que José González Tobar Había sido Coaccionado Quizá con la promesa De un buen trato En prisión Durante su cadena Perpetua Y todo ello Para que Asumiera el papel De cabeza De turco Y se olvidara Para siempre El nombre Del auténtico Instigador Del crimen Comentaban los periodistas Y se hablaba Además Entre los ciudadanos Que el enfermo Que los había contratado Era Rafael María Gómez Bradley Un famoso Torero malagueño Un hombre Bastante adinerado Pero que había Enfermado De tuberculosis Y movido Por esa superstición De la que ya Hemos hablado Habría querido Usar su dinero Para comprar La sangre De un niño Pero cuando Se celebra Este el juicio Del que estamos Hablando El torero Ya había muerto Y da la impresión De que los jueces No quisieron Manchar su nombre Y prefirieron Mantener el asunto En secreto Y hacer recaer Todas las culpas En José González Que era un auténtico Desconocido Que al igual Que Francisco Villalba Nunca iba a salir De la cárcel En todo caso Más allá De las supersticiones Médicas El perfil De un asesino Que bebe La sangre De sus víctimas No es habitual En el mundo De la criminología Esa característica Tan extraña Es un componente Que demuestra Sin duda Un desequilibrio Mental Pero también Existe Otra posible Explicación Los médicos La conocen Como Hematodixia Para conocer Algo más Sobre esta enfermedad Tampoco convencional Hemos pedido Que nos atienda Al doctor José Manuel Burgos Médico forense Doctor Burgos Buenas noches Y bienvenido A la COPE Hola Buenas noches ¿Qué tal? Ante todo doctor La hematodoxia O perdón Hematodixia ¿Está catalogada Realmente como Una enfermedad más? No No Es un concepto vulgar Pero dentro de los tratados de enfermedades No se encuentra recogida La verdad es que no ¿Cómo se puede definir Con un lenguaje sencillo Lo que es exactamente Esto de la Hematodixia? El afán O el apetito Por tomar sangre humana Ni más ni menos ¿El paciente presenta Síntomas externos Reconocibles A simple vista? No, no No Son personas totalmente normales Aparentemente Ojalá Ese tipo de trastorno No lo pudiéramos ver A simple vista Por desgracia ¿Existe un deseo real En el enfermo De beber sangre recién extraída De un cuerpo? Sí Sí Es un trastorno de control De los impulsos Y a partir de ahí Todo su deseo Y su voluntad Es hacer Con el fin de lograr La ingesta de sangre Humana Reciente Añade usted Lo de humana Porque ese deseo Se podría saciar Con sangre No sé De cerdo O de ternera No No porque el individuo Tiene tal obsesión Que es que Aunque Él su fijación Es Esa sangre Y obtenerla Pensando que Esa sangre Le va a aportar Algún beneficio ¿No? Entra dentro Más bien De los ritos satánicos De cultura satánica Pero el beneficio real Es que no existe Por desgracia No La ingesta de sangre No significa Que se nos juega Mejor nuestra sangre La bien ingestiva De absorción Hace que la sangre Se destruya Con lo cual Tampoco Doctor ¿Estaríamos ante Una enfermedad biológica O una enfermedad Fisiológica O una enfermedad mental? Una enfermedad mental Sin duda ¿No? Sin dudarlo Sin dudarlo Es un tipo de trastorno De control de los impulsos El individuo sabe Que esa conducta No es buena Pero no puede controlar Esa conducta Por tanto La sangre que desean Consumir los enfermos No les beneficia De ninguna manera No La absorción De sustancias Los jugos gástricos Destruyen Toda la sangre Y sus propiedades Todo lo que podíamos tener Positivo Fisiológicamente No Psicológicamente Depende de cada cabeza Claro Hemos leído En la documentación Que incluso Beber sangre Puede generar No sé Trastornos Como una gastroenteritis Sí Y si la sangre No sabemos Si está infectada De algún tipo De virus Bacterio Parásito Es una vía También de entrada En casos Como estos ¿Existe algún Tratamiento? La psicoterapia Como todo tipo De control de los impulsos Intentada Fármacos Que disminuyen Un poco La ansiedad Del individuo Que no le desafetito Esa apetencia Y fundamentalmente Psicoterapia Pero a largo Muy largo plazo Mucho tiempo Por tanto Doctor Para diagnosticar Una hematodixia El Académico Que debería hacer esto Que es un médico Un médico forense Un psiquiatra Un psicólogo Va Debe de ser psiquiatra El forense Cuando ese individuo Se ve involucrado En un delito A consecuencia De su impulso De trastorno De control de los impulsos Estas personas Afectadas Por este mal Pueden volverse Violentas Si no logran Sangre para beber Podrían llegar Incluso a matar Claro Como cualquier otro Tipo de control de los impulsos Se vuelve Su trastorno Es obsesivo Es compulsivo Si no consiguen El fin Buscan cualquier medio Para obtener el fin Cuando me dice Que hay un trastorno Obsesivo Compulsivo Exactamente ¿Qué me quiere decir? Que él no se puede controlar Llega un momento En que Toda su vida Se centra en hacer eso Y cualquier Desaire sobre el tema Los puede volver violentos ¿Usted sabe Esta superstición Que había De que para curar La tuberculosis Había que beber Sangre y si era De niño mejor? Lo leí hace mucho tiempo Me llamó mucho la atención Es una barbaridad ¿Verdad? Bueno Hacemos tanto Los humanos Una más Y esto de Quitar la grasa Abdominal Para untarla Otro disparate ¿No? Si 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 Es que Eso lo que te quiero decir Es que tampoco sirve La vía digestiva Para absorción De fármacos Destruye la cápsula Y el fármaco Se absorbe Para otros componentes La vía digestiva Lo que hace Es que los jugos gráficos Son tan ácidos Es que destruyen Y los componentes Sanguíneos Los destruyen Comprendo Hasta donde Su conocimiento Alcanza No digo Necesariamente Solo por experiencias Personales Profesionales Sino por Lecturas Que haya hecho ¿Se ha dado En casos reales De personas Que se sintieran Impulsadas A beber sangre humana? No Yo no Yo no lo he visto Ni he leído Casos reales En nuestro entorno Ni por suerte Tampoco lo he tenido Correcto Por tanto Una cosa es El ser humano Que siente la necesidad A través de este mal Que hemos dicho La hematodixia Y otra cosa es Aquellos que creen Que bebiendo sangre Les puede aportar A la vitalidad De la sangre De quien la beben O que la sangre Tenga un efecto curativo ¿No? Si Pero eso Totalmente erróneo En el marco La medicina Eso no se da De hecho Cuando tendemos Que trasfundir sangre Lo hacemos De vaso a vaso Es decir De una bolsa Con un tubo A un vaso sanguíneo Estamos Haciéndole Una herida Entre comillas El individuo Para aportarle Esa sangre Si fuera Así de lógico Que aportaría algo Se la daríamos bebida No tenemos que pincharle José Manuel Me hacía un comentario Antes De forma colateral En fin Las barbaridades Del ser humano Con todas esas barbaridades Que conocemos Que es capaz De hacer El ser humano ¿Cómo se siente La vocación De ser médico Para precisamente Sanar al ser humano? Pues el médico Se plantea los retos ¿No? Y otros retos Más intentar Que la gente Reconduzca un poco Su vida Hacia lo que es La normalidad O lo que entendemos Todo por normalidad Y encontrarte casos Así De trastorno psiquiátrico Trastorno de la personalidad De difícil De difícil resolución Pues claro Evidentemente Intenta que ese individuo Resocializarlo En lo que sea posible Permítame una curiosidad Al margen de este asunto ¿Un médico forense Cura ¿Algo? Bueno El médico forense Es que todo el mundo dice El médico forense Es el médico los muertos El médico forense El médico forense Viene del médico Que exponía sus conocimientos Ante los antiguos foros romanos Por eso viene el término de forense Los que exponen Sus conocimientos Ante el foro En nuestro caso El que exponen sus conocimientos Ante Ante los jueces y tribunales Sí De hecho La vigilancia Y asistencia facultativa De los detenidos No es de los servicios sanitarios Del detenido judicial No es de los De los servicios sanitarios públicos Nuestra Cuando están en los calabozas Y sí Seguimos siendo médicos Primero somos médicos En nuestro nombre Y el abril forense Ante todo es médico Usted no se siente médico De los muertos ¿No? No, ni mucho menos Aunque el material que maneja Siempre son cadáveres No ¿Tampoco? No Te voy a poner el ejemplo En Málaga Por ejemplo De 20.000 casos 900 casos son cadáveres 900 19.100 son vivos Póngame un ejemplo De un trabajo De un médico forense En un ser vivo En un ser vivo O un individuo Que comete un delito A causa de la adicción A sustancia O porque no En un trastorno mental Como puede ser la hematodisis Habría que valorarlo Para aplicar justa A la justicia Ayudar al juez Que no tiene conocimientos médicos A que vea Por qué se ha reducido Ese comportamiento Noble oficio El suyo Se intenta Se intenta Todo lo bien se intenta Correcto ¿Le resulta desagradable Manipular cadáveres? No ¿No? No Ya no Resulta desagradable Porque todo Cuando empezamos La carrera de medicina Nuestro afán es curar Y bueno Unas veces curamos O desvaliamos Y otras como dicen En la medicina legal Es una rama De la medicina social Intentamos Que la sociedad Siga avanzando Con conocimientos biológicos Y nosotros Estamos para ayudar A los jueces A impartir Eso Justicia En donde esté Implicada la biología humana No quiero parecer Impertinente Y naturalmente Si me dice Mire Prefiero no responderle Eso Lo entenderé ¿A usted le gusta Un buen filete de hígado? No Me gustan mucho las vísceras No le gustan mucho Quiere decir Que de vez en cuando Si le ha metido Me gustaban los riñones Pero muy limpios Además las vísceras No soy de casquería No soy mucho Al riñón Si le pega ¿No? Si Si está bien limpio Y como lo hacían En algunos sitios De aquí de Málaga Con muchísima calidad Ya, ya, ya O sea que los riñones De los bichos Son muy parecidos A los riñones humanos ¿No? Si El de cero Es tremendamente parecido ¿Y no le da nada? No Es que si Pensara Todo lo sobre Lo que me estoy comiendo No comería Aprovecho que le encuentro Muy locuaz Doctor Para preguntarle ¿Comprende que Ante un accidente Por ejemplo De avión Tuvimos oportunidad Hablar con un superviviente Del equipo de rugby Uruguayo Que vivió aquella tragedia En los Andes Recordará usted Probablemente Esa noticia Es viven Correcto, viven Que unos compañeros A otros Naturalmente Los compañeros vivos Se alimentaron De los cadáveres ¿Usted eso no comprende? Uf, la necesidad Humana es dura Puedo comprenderlo Puedo entenderlo Comprenderlo Tendría que verlo Verlo La situación ¿Sería capaz? ¿Usted sería capaz? No lo sé ¿Y usted? Señor, aquí el que pregunta soy yo Perdón La respuesta es que eso ¿De qué somos capaces Los humanos Ante determinadas circunstancias? ¿De qué podemos ser capaces? ¿No somos capaces De matar Algunos? No Y si está en riesgo Nuestra familia Seríamos capaces Es un placer Encontrar invitados De un nivel intelectual Como el que demuestra El doctor Burgos Doctor, como siempre Gracias por atenderme Le agradezco mucho Su atención a estas horas Gracias Venga, muchas gracias Buenas noches O sea, José Manuel Que detrás de esas historias Que viene el tío del saco El saca mantecas No son leyendas Ni son historias Del cuarto milenio Sino que son reales Como la vida misma Efectivamente Lo que pasa es que la gente A vía de calle No lo sabe Cuando uno Investiga Se mete sobre todo En prensa antigua Descubre que efectivamente Hay un rostro Detrás de cada mito Hay un rostro Detrás de ese tío mantequero Y hay un rostro Detrás de ese hombre del saco Por ejemplo Y de tantos otros Y detrás además De cada mito Y de cada nombre Y de cada personaje Hay una superstición La superstición Ha sido muy peligrosa Sobre todo en el ámbito De la paramedicina Como hemos podido ver ¿Te asustaron cuando chico Con el tío del saco? Y con el tío mantequero también Yo soy de esa edad Por eso El analizar esta historia Pero perdón Tuviste una infancia dura No, no dura Pero bueno También he sido un niño travieso Como muchos otros Y era muy habitual En esa época Te estoy hablando De finales Finales de los 70 O principios de los 80 Todavía existía Ese mito Del tío mantequero Que luego se ha ido Perdiendo en Andalucía Con el paso del tiempo Y por eso Y por eso Luego el tropezarme Con ese rostro Que era el que a mí Me aterraba El que yo pensaba Que estaba debajo De mi cama O que estaba metido En el armario Y ver que era un personaje Llamado José González Tobar Fue un encuentro Importante Ya de adulto Pero fue una situación Curiosa De poder resolver Aquellas dudas Que me corroían De pequeño De quien era ese monstruo Que habitaba en mi armario Ya no eres travieso Si, todavía lo soy Pero ya no me asustan Con el tío mantequero Ahora te asustan Con la hipoteca Efectivamente Y con el recibo de la luz Y con tantas otras cosas Vámonos José Manuel Nos encontramos La semana que viene Gracias Gracias Buenas noches La noche De Adolfo Arjona COPE Estar informado